Buenas tardes seguimos con un poquito de vida creeper y vamos a continuar ya se como como dijéramos empezar el dlc como se como se comience y demás pero antes quiero terminar un poquillo con las cosas que estábamos comenzando con los dummies y demás vamos a estos zombies lo vamos a poner por todos lados tengo un montón de cosas hechas así que creo que tengo en el inventario lo necesario para ir empezando vamos a dar un paseito parece ser el único que veáis luego voy a cortar todos todos los viajes para arriba y para abajo los voy a ir cortando para que nos de tiempo a enseñar más cositas dicho tengo espacio en el inventario un ajuste innecesario pero sí 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 tengo cosas tengo cosas que tengo pero que podemos ir cogiendo voy comentando queda una horita sí queda una horita para el mantenimiento de daules para que podamos ver ahí al nuevo vgm todo poderoso sé que ya sabéis cuando estoy grabando esto y dicho todo esto pues vamos a intentar automatizar todo lo que podamos el grip jack keeper y luego a su vez pues intentaremos ir empezando para para que podamos activar ese ese nuevo dlc esa nueva historia que tenemos a mano por cierto aquí tengo que traer vale me faltan maderas aquí perfecto tengo muchas arriba que ahora las cogeremos y vamos a coger esto porque quiero poner también el comida de apicultor para que nos vayan dando ahí cositas esta me la llevo para mí vale una mejita más perfecto y si os fijáis aquí se nos han puesto unas cosillas que son como para poner distintos tipos de farolas y demás que ya iremos poniendo tranquilamente a lo largo del camino cuando vaya surgiendo voy a voy a mejorar todo esto voy a decorar todo esto un poquito y demás pero bueno lo importante vamos a venirnos a la zona que creo que esta zona no la habéis llegado a ver vamos a irnos aquí a la zona prácticamente de producción de minería en las cuales bueno pues aquí hay piedra aquí ya he puesto unos cuantos puestos perdón vale pero vale aquí se han puesto los puestos que son estos pero tengo que poner yo a los zombies ok vale vamos a ver que tenemos por aquí vale tenemos este ya lo he puesto así que vamos a empezar por aquí puesto del repartidor el primero mira puesto del repartidor aquí no puedo por qué por el tocón ese en serio espera pues vamos a voy a quitar claro vamos a quitar esto no quita eso por ahí vamos a quitar esto si son los huecos necesarios los quitamos venga fuera de aquí eso es baja esto para abajo veis que chulo como se mueven todos los troncos no todos a la vez hay empujores solo podemos llevar de un en uno así que es lo que tiene pero bueno ya tendremos a nuestros repartidores los zonbilianos para que nos hagan todo el apaño vale ahora si vamos a ver vamos a empezar por el puesto del repartidor lo puedo poner aquí no lo vamos a poner abajo puesto del repartidor aquí abajo vale puesto del repartidor ok minería que esto sería como de nivel 2 vale seguramente de nivel 1 también pueda ahí se ha quitado vale 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 cantera de nivel 2 vale perfecto y nos queda maderita vale maderita para la piedra vale tenemos que hacer muchos tablones de madera de acuerdo hasta ahí todo bien así que ahora voy a hacer un pequeño corte y voy a traer lo que falta se me ha hecho un poco de noche pero ya hemos vuelto entonces ya podemos poner lo que nos falta que sería esta de aquí que es la zona de la izquierda vale cuando desbloquee ponía nivel 1 nivel 2 pero vamos a la zona izquierda o la zona derecha estas dos por aquí vale aquí puedo poner a mucho zonbiliano eh vale que más nos queda por aquí esta de aquí perfecto ya tengo las dos aquí puedo traer zombies para aburrir que ahora empezaremos a traer cadáveres por todos lados vale todo esto ya está el puesto del repartidor que ya he puesto uno no sé si podré poner otro aquí papeles no tengo ¿no? no vale pues de momento esto lo dejamos tal que así me voy a meter esto aquí y vale y vamos a ir bajando para abajo vamos a ir a la zona de la leña porque esto ya está todo ¿no? vale simplemente le dices lo que quieres o no quieres que transporte vale ok 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 vamos parado vale estamos a la altura del árbol ok ok ya el del mega árbol aserradero le ponemos también el aserradero esto hay que construirlo? sí venga dale dale ahí dale ahí vamos 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos ole pedazo mega aserradero tú ¿no? puedo hacer yo aquí cosas en plan de trabajar y eso no 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 vale 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 o sea que este es para maderita ok 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 aquí madera arriba recursos varios ok sigamos vale ya lo tengo todo aquí preparado 214 con eso ya vamos sobraísimos vale aquí tenemos a otro señor esto de esto de esto de estos vale creo que tengo un cadáver más vale tú guárdate aquí este es otro cadáver vale ok pues me lo llevo y los vamos a ir colocando vale el primero que guapo ha quedado ahí ¿no? el primero lo tiramos aquí en medio vale es madera y la pregunta es vale eficacia en el trabajador un 10% vale es un 10% de eficaz me imagino porque le faltan cosas ok pues espera vamos claro es que ahora ocurre lo siguiente y es el tema de ¿y tú cuando te pones a trabajar? vale si yo cojo al zombie vale este tiene un 10% porque le faltarán órganos y cosas de esas poner vale 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 ok ya pillo como funciona esto pues espérate vamos a hacer esto decentemente claro con un 10% esto no va a tirar para nada bueno pero le vamos a dejar ahí de momento o sea que aquí necesito dos ok vamos a colocar a todos vale antes de colocar a todos tengo también el jardín vale una colmenita por aquí ¿no? vamos a colocar una colmena esto tiene una posición un poco mala ¿no? porque son cuatro te suena hueco por todos los lados bueno vamos a ponerla aquí en medio vale perfecto vale creamos la primera colmena para que nos vaya dando miles y esas cosas no 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 quites cosas de quitar y esto imagino que cuando esté lleno pues vendré a quitarlo y ya está ¿no? vale necesitaría más abejas ok venga vamos a seguir vale nos acaba de llegar un cadáver vale y aquí ¿qué podemos meter a este hombrecillo? vamos a meterle un corazón vale tenemos aquí un zombie mira nos acaba de llegar a uno mirad 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 se viene se viene se viene bueno tranquilidad tranquilidad vale tiene de todo le hemos metido una calavera ¿qué más le podemos meter? yo creo que nada más ¿no? este lo tiene ya todo eficacia del trabajo un 5% bueno este no nos va a servir de mucho pero bueno vamos a coger el cadáver vamos a ponerlo aquí porque ojito ojito mato ojito vamos a coger este no nos va a dejar cogerlo bueno aquí se viene empezamos con el DLC hola un bonito día para un cadáver por la patilla espera ¿aún se mueve? ¿puede que el pobre diablo se haya muerto hace poco? nunca antes había troceado un cadáver aún caliente vamos a esperar a que se enfríe el cuerpo un poco me encargaré de él más tarde ¿qué? ¿aún respiras? vale te ayudaré pero tranquilo ¿vale? si no no podré levantarte y... vale se ha dejado de mover ya es que no se le ve pero estaba ahí moviéndose como si hubiese un mañana ok uff buen trabajo amigo ¿dónde estoy? esto es una aldea eh sí pero ¿cómo es que...? y supongo que tú serás el guardián ¿no? ¿ahora estamos en la morgue? eh sí ¿cómo vas? no hay tiempo para charretas me llamo Eurik de momento no necesito saber nada más estoy en apuros le compré un libro del guardián a un hombre siniestro con una cicatriz según el libro hay una puerta cerrada en la morgue espero que seas consciente de eso y esta es la puerta sí por cierto el cadáver se me está pudriendo dame la llave guardián ¿cómo? eh no sé de qué llave quieres ¿estás de broma o qué? que no hombre que no que no sé qué llave quieres y si no tienen idea de qué libro tengo entre mis manos ni la más remota no vaya hombre a ver escucha atentamente te leeré el fragmento y pegué la llave con chicle en la parte interna de la calavera uh la calavera es esta de aquí ojito con ella no tengo ni idea de qué calavera se puede tratar ni de dónde puede estar porque evidentemente no soy un guardián eso es cosa tuya busca esa llave y trémela lo de poner voces al final se me va la olla o sea que no os preocupéis y qué pasará cuando lo haga bueno tu trabajo es la llave que yo me encargo de buscar el ojo de la cerradura ok vale coge esto por favor ponlo aquí mira 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 oye y si este cadáver con un 97% que viene a tope con todo le pongo aquí 96% me le vamos a resucitar escucha que este tiene pinta de ser un cadáver buenardo eh este tiene pinta ¿lo puedo ver ya? no este es un cadáver buenardo ya te lo digo yo eficacia 12% pero bueno pero como son tan malos vale vamos a ver calaverita calaverita este es Gary vale para que no le conozca intenta explicar la situación a Gary venga será mejor no mencionar nada sobre la llave que tiene metida en su cabeza y esa cara que me traes que se cuece ah nada estaba dándole vueltas a una cosa creo que es la primera vez que te veo pensar se me ha dado nosotros que va es coño dime qué te pasa por la cabeza nada estaba yo pensando que igual te apetecía una pequeña limpieza ¿qué? me refería a que has estado mucho tiempo enterrado bajo tierra y ahora te pasas el día ahí sentado entre polvo y los cadáveres y si lavamos y si te lavamos un poquito haremos que huelas bien con un toque a cerveza tu étanos nunca lo había pensado eres un auténtico genio me apunto hala perfecto dale dale candela uuu vale necesito estas dos cosillas esto es una cerveza y esto no me acuerdo lo que era pero lo necesitamos fijaos en el icono que vamos a ir a por ello vale nos vamos necesitamos estas dos cosas las tengo arriba seguro porque como tenemos de todo pues es lo bueno que tiene estar en una partida en la que ya tenemos de todo voy a mirar aquí por si acaso pero esto es todo de la destilería con el rollo de la cerveza y demás así que vamos a coger eso vamos a por fin a activar lo que viene a ser la misión del DLC ahí a tope con todo vamos a ver la cerveza tengo que tenerla por aquí sí o sí aunque bueno ya hacía cosechas buenas solo no sé si me quedará miralo solo tenía cosechas buenas oh tengo aquí una buena arda vale esto vale vamos a ver vamos por parte mira esto fuera destruir sí qué más tengo aquí que pueda destruir sí venga ya estemos hueco hala venga échate una creo que era una y lo otro vamos a averiguar qué es cadáveres 0 de 8 y estos dos que hay aquí bueno ven lo tenemos lo tenemos lo tenemos empezamos ahí tarea completada ahora sí arena de río y una cervecita vale listo para resplandecer cuál diamante voy a lucir demasiado bien con este todo con este todo lavadito cuando esté todo lavadito perdón debería preocuparme que alguien quiera robarme aquí no hay nadie gerry te veo un pelín quisquilloso hoy que va es solo que tengo mucho que hacer vamos al lío vengo cuidado por mi cavidad nasal la tengo un poco sensible lo que tú digas gerry friki 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 llave para mí ah era justo ahí y qué olor reconozco que tienes unas manos bien suaves gracias disfruta de tu limpieza será la última vale toma la llave por fin ha dicho hola hola por fin ya estaba a punto de echarme una siesta necesito algo de tiempo para encontrar esa llave rápido dámela y bien has encontrado el ojo de cerradura o lo que fuera y tanto es parte esta parte ha sido tan comida no seré hoy vámonos ojito ojito que se ven en fantasmas almas y cosas de esas pero no spoileo más válgame lo que había aquí escondido loco por dios que estropicio qué ha pasado aquí pues no sé años y años y años están todas las mesas de trabajo rotas solo hay un montón de botellas de vino y de cerveza rotas topotellones y ahora qué hago en serio qué ha pasado aquí bueno ya que estamos aquí tal vez puedas decirme de una vez que te traes entre manos veo que no me queda otra mira como ya te dije antes estoy en apuros de hecho estoy a la fuga cometí un delito bueno que tenemos un prófugo loco qué clase de delito oh no te preocupes demasiado que tampoco es que haya matado ni herido a nadie la vida de la ciudad es un poco complicada últimamente más incluso para según qué tipo de delincuentes yo he tenido que robar mi propio dinero para comprar un libro del guardián en el mercado negro robarse a sí mismo pero bueno resumiendo para escapar y borrar mi rastro fingí ser un cadáver y esperé durante mucho tiempo vale perfecto averiguar más cosas de él pues venga averigüemos más cosas de él cómo has acabado viviendo en la ciudad un día en una tarde lluviosa un juez al verme empapado y hambriento me llevó a su casa un juez ojito ahí gracias a él tuve un techo bajo el que cobijarme y un plato de comida sobre la mesa solo me puso una condición que me convirtiera en su ayudante oye pues no parece mala condición según lo que pida el juez tenía una sirvienta mayor y bastante culta ella me enseñó a leer y a escribir así fue como empecé a lidiar con un montón de papeleo monótono y todo tipo de personas vale o sea hasta ahí bueno dices vale el trabajo no era el de sus sueños pero hombre le sacaron de la calle y demás cosa que está bien vale porque decidió huir de la ciudad dice lo cierto es que yo no quería huir pero las cosas son como son no me esperaba que ese obispo fuera un delincuente engrido bueno es que el obispo te la con el obispo eh que el obispo un delincuente me estafó muchísimo dinero vendí casi todo lo que tenía a cambio de esa donación el obispo prometió purgar mi alma de todo pecado en una misa de la iglesia del lugar lo único que recibí fue una oración de porquería oh y que un dios me perdone claro purgar tu alma de todo pecado si a ver ya me había cansado de mi anadodina vida hasta empecé a ver caras de personas y papeleo en sueños tantas tabernas tantas peleas burdeles con sus tipos engreídos juicios aburridos gritos interminables objeciones y peleas siempre peleas acabé hasta las narices todos llevamos nuestros pecados a cuestas eso es lo que nos enseña ¿no? o eso pensaba yo sin embargo ¿y si uno pudiera purgarse de todo pecado? coger una bocanada de aire fresco y ser libre ¿por eso estás aquí? sí conseguí encontrar un libro del guardián en el mercado negro para hacerme con él tuve que recuperar todo el dinero que le di a ese charlatán a ver es muy raro que tú no sepas nada de este libro pero en fin bueno no soy el único guardián ya veo eso explica que parezcas tan perdido este libro contiene los procedimientos para librar a un alma de todos sus pecados y eso no lo entiendo con la ayuda de estas masas de trabajo de esas mesas de trabajo rotas también dice algo sobre curar a un alma viva pero que en alguna de las páginas fueron arrancadas si es que no se pueden tener cosas bonitas a lo mejor podemos averiguarlo por nuestra cuenta op que gran idea esta habitación y todo lo que contiene serán tuyos a cambio me ayudarás a resolver mi problemilla te lo he hecho si claro total no tengo nada mejor que hacer que vas a hacer ahora aún no lo sé pero tendré que quedarme aquí un tiempo seguro que aún me siguen buscando vale o sea que vamos a tener a auric nuestro nuevo mejor amigo aquí es nuestro best friend eh si esa trampilla ajá hay una habitación pequeña me mantendré oculto ahí no te preocupes aquí no te encontrará nadie estupendo espera que debería hacer yo oh mira aquí dice que debería haber una mesa de trabajo con unos planos esta de aquí tendrías que limpiar este vertedero azúcar por como está escrito el libro los guardianes son personas muy inteligentes seguro que sabes hacer a continuación ok mmm que es eso oye auric tú sabes que es eso la caja de los cazafantamas escucha lo estoy viendo venir no tengo ni idea bueno pone ni tengo ni idea veamos si el libro menciona algo sobre esto pues no dice mucho solo un fragmento resaltando en negrita que dice que es mejor no tocarla vale pero eso solo hace que me produzca más curiosidad saber que hay dentro a lo mejor no deberíamos tocarla de momento la nota del libro no se han equivocado ay venga ya que puede ser tan peligroso ay dios se viene se viene que lo voy a abrir no lo sé puede que esté hasta arriba de esponjas venenosas o que haya calcetines viejos y sucios ese es el mayor de los peligros que puede contener esa caja ay dios que la abre ay dios que va interesante no consigo averiguarlo y si vamos a por algunas herramientas no hace falta no las apañaremos dice no quiere abrirla pero de repente dice si vamos a por herramientas vámonos como duele le pego una pata loco vámonos parece que lo ha solucionado quien demonios eres tu yo tengo la misma pregunta quien demonios eres tu ojito eh logro desbloqueado yo soy el guardián del cementerio y este es Eury que es un habitante de la ciudad bueno ex habitante y tu eres no sé quien soy ni siquiera tengo nombre es un fantasma nací en esta mazmorra con la ayuda del guardián del cementerio con bigote y si no tienes nombre deberíamos ponerte uno podemos llamarlo Dep 0 Eury que sea algo más fácil por dios tendremos que decirlo a menudo que solo era una broma hombre que no se me ocurriría algo más sencillo que te parece ya se me gusta tu expresión te llamaremos sonriente en serio seguro que es una buena idea me gusta es gracioso sonriente loco el tiempo que lleva bastante tiempo a ver entiendo que llevas bastante tiempo atrapado en esa caja no cuanto tiempo ha pasado verás no lo se pero mas de dos años seguro eso parece que hace dos años yo creo que mas o menos no mas de dos años que se sacó el juego cuatro ya por lo menos muy bien pues encantado de conocerte yo me voy que tengo cosas que hacer como como hace así y como se limpia el uric al desbloquear tecnología nueva ya sostenido plano recipiente de almas uno base plano de mesa de trabajo ok 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 vale pues vamos a desbloquearlo ya que me falta veinte y quince si lo tengo ya todo porque ah pues vale vale primero es esta ah pero necesito diez almas afinación de curación primero y luego ya el resto y esto es de uuuh espiritualismo todo esto es nuevo vale 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 pero necesito almas primero ok averigua mas cosas de el de uric o del crack será del crack pero bueno vamos a hablarle a uric antes de que se vaya que ocurre porque no entras acaso me he vuelto mas débil o habrá un problema con la trampilla prueba tu apenas se mueve no gira no gira mas parece que se ha oxidado y que debemos hacer ahora tendremos que romperla y si lubricamos la trampilla eso podría ayudar me parece bien pues venga tu ve a por el aceite que yo me ocupo vigilando la trampilla ya te dije que aquí no vive nadie que no viene nadie nunca bueno yo llegue aquí de alguna forma no es posible que en algún momento venga alguien ala vete y no te preocupes que yo ya me quedo yo vigilando pero pero válgame o sea válgame que tipo colega bueno tengo unas preguntas que hacerte quieres que comparte información contigo no de eso se trata yo pregunto tu responde y los dos nos enteramos de cosas en ese caso sería tan amable de traerme algo rico llevo mucho tiempo sin comer nada a ver que eres un fantasma por dios sonriente no empecemos ya a pedir cositas no empecemos ya a pedir cositas una tarta de bayas y después te contaré lo que quieras no la tendré uff sopa de calabaza vale pues hay que hacer una tarta de bayas que grande no la tarta de bayas el otro el lubricante mira vamos a ir quitando cosillas uff cristal roto esto nada más cristal roto no perfecto a ver vale diamante facetado ojo diamante facetado me ha costado salirlo cristal roto ves que ya que tenemos que limpiar esto lo dejamos ya limpito ¿no? vale más cristal roto de hecho espérate voy a hacer una cosa ah iba a quitar de ahí pero por razones técnicas no puedo ahora mismo ok sin problemas no pasa nada todo sea eso vale 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 vamos a limpiar aquí también aquí a poquito va a estar lo de dobles vale y esta es lo de la mesa ok bueno que tenemos aquí el recipiente vale estos son materiales que ya tenemos de hecho los he dejado arriba tenemos un cofre tenemos un camastro ok vale de momento va bien la cosa vale no va mal necesitamos eh las vainas locas vamos a por ellas a ver que nos metamos en plena faena tenemos que hacer la tarta de bayas ¿no? vale entonces la tarta va a ser aquí en la chimenea que es rollo horno tarta de bayas necesito un zumo de bayas ok vale pues necesitamos un zumo de bayas ¿no? ok 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 porque porque la la tarta de a ver penejotas conocidos tarta de bayas vale no no recuerdo que tipo de tarta ponía así que bueno venga un zumo de bayas marchando zumo de bayas vale para el zumo de bayas necesito tres manzanas y tres bayas pues vamos a sacar a coger la cosecha ¿no? del tirón mira tres bayas y tres manzanas de aquí y de aquí y tengo hueco en el inventario sí perfecto vale recogemos por aquí a ver cuánto nos dan vale cuatro bayas vamos por aquí a ver vale quince manzanas madre mía quince manzanas loco espectacular vale entonces nos metemos aquí no primero aquí para hacer el zumo de bayas de bayas que por cierto ya vale no pues solo puedo hacer más que uno entonces nos metemos aquí una tarta de bayas esto se tiene que ir haciendo tranquilamente poco a poco voy a aprovechar para dormir recuperamos energía gratuitamente y luego bajamos a darlo del tirón vamos ahí a tope ojo que nos han traído espera levanta levanta que tenemos otro cadáver mira ya tenemos esto hecho perfecto vale pues vente para abajo de hecho voy a tardar menos por arriba dirás en serio sí 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 voy a tardar menos por aquí vale como hay zanahorias va a seguir teniendo los cadáveres vamos a ponerlos todos donde hay que ponerlos que viene a ser opa vale veintinueve por ciento lo ponemos aquí como un cadáver espera a ver le echamos un vistazo al cadáver tiene de todo no se le puede meter nada le acogemos el cadáver y resucitamos necesitamos mucho necesitamos muchos vale vale y vamos a guardarlo aquí doce y doce por ciento perfecto va bien esa eficacia me gusta de momento vale tenemos una tarta a ver crack toma la tarta mira como se la ha comido mmm que delicias es como si llevase 100 años sin comer mmm hasta tus preguntas me hagan mis preguntas vale ¿quién eres en realidad? como ya os lo dije antes no lo sé solo recuerdo que llegué aquí tras caerme de un dispositivo recuerdo al guardián que estaba aquí en ese momento él me dijo que yo era la mitad fantasma y la mitad hombre no le gustaba mucho hablar conmigo no sé por qué era muy introvertido ¿qué sabes de este lugar? aquí es donde el guardián creaba sus dispositivos y mecanismos especiales para curar almas y enviarlas a la tierra de los muertos ¿para curar almas? ¿a qué te refieres? hombre pues a liberarla de los pecados claro en la antigüedad las almas pasaban al otro lado de forma natural en cuanto cruzaban el puente sus almas quedaban purificadas de todos los pecados que habían acumulado en vida era una preparación para el nuevo ciclo sin embargo tras la antigua maldición violaron este mandato y las almas quedaron atrapadas en este mundo el guardián que creó este lugar estaba decidido a liberarlas a todas es que nadie sabe qué consecuencias puede tener estas almas atrapadas aquí ¿qué le pasó a ese guardián? dijo que su tiempo aquí se había terminado y se marchó se despidió de mí y cerró esta habitación y no regresó jamás tampoco pudo ir a buscarlo ni salir de este lugar sin la caja no tardaría en descomponerme vale perfecto ya sabemos más ya sabemos más ok ¿puedo preguntarle más cosas? no vale traer una botella de aceite vale este necesita una botella de aceite y aquí ¿qué material necesitábamos? madera clavos y sencillas ok a más bastantes vale vale ya he traído el aceite ahí lo tenemos seguro que puedes usar esto para lubricar la trampilla tiene un hedor bastante peculiar sí claro es aceite normal de eso nada me resulta muy familiar pero no consigo ubicarlo ¿ves? el aceite funciona la trampilla ya no está atascada venga vamos a ver si a ver qué hay ahí vámonos loco menú habitación ¿no? ¿o furia de los antiguos pero qué es como si un gigante borracho hubiese celebrado su fiesta de despedida ¿qué hacemos? no pasa nada podemos romper todos los muebles destrozarlos y cambiarlos por otros nuevos ¿de verdad me ayudarías a sentarme aquí? y si hay una pequeña recompensa por medio las cosas serán mucho más fáciles son tiempos difíciles tanto hecho ok vale oye Eurig ¿tú sabes qué es esto? está como con sábanas ¿no? a mí me parece una especie de obra de arte antigua aquí en las notas pone algo sobre ella sí aquí está la desenterraron detrás de la iglesia y la restauraron a partir de varias piezas mmm interesante parece que parece una vidriera que daría bien en la iglesia es bastante bonita claro me alegra que te guste eso sí antes de nada terminamos de reparar mi habitación ya nos ocuparemos de esto luego ¿vale? bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí ya tenemos reparar uh piel loco reparar reparar vale clavos más piel vale un tocón ok cositas madera vale 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 ok vale bueno yo lo voy a dejar por aquí vamos a irnos para arriba tenemos el fantasma tenemos todo esto para poder reparar su 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 se va a venir la era de los fantasmas y con esto del Halloween pues oye ni tan mal ¿no? viene toda colación ahí perfecta y de aquí nada más mesa de reflexión ya teníamos una así que perfecto vale pues lo dicho la actualización de dobles yo creo que está a puntito ya de salir nosotros ya hemos avanzado hemos activado lo que viene a ser el DLC con lo cual está bastante nice y lo vamos a dejar por aquí ¿vale? yo ahora os explico bueno ese es que realmente lo vais a ver entre pitos y flautas vale pues ya está no digo nada así que eso bueno espero que os haya gustado y nos vemos con más hay que descifrar esto de todos los fantasmas a ver que ocurre con ellos espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao